... ...vamos a hablar de topónimos, paisajes y nombres de leyendas. Vamos a comenzar con Linares, con el término, con el gentilicio de nuestra ciudad... ...y su origen, las distintas tesis... ...y siempre le voy a intentar dar ese halo de leyendas... ...y siempre voy a intentar cargar de fotografías inéditas, antiguas... ...que yo sé que él la va a rellenar brillantemente con fotografías modernas. Cerro Pelado... ...Mata Cabras... ...¿por qué se llama la calle Cambronera? No tiene ningún término de expectivo, no penséis más. ¿Por qué un cerro en el condado que se llama Merlín? ¿Qué tiene que ver los cuantos artúricos con un Linares y su comarca? Pues todo eso lo vamos a ir descubriendo.